Así es, gracias compañeros. Es justamente eso lo que están exigiendo, que se les deje trabajar, porque ya van varios meses cerrados y ellos manifiestan que también tienen familia, que también tienen deudas, y es por ello que ustedes hacen el llamado en estos momentos al Comité Permanente de Contingencias COPECO, en especial a CINAGER. En especial se lo hacemos a CINAGER, porque el 23 de septiembre nosotros venimos, nos dijeron todo lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Luego nos pidieron otra nota, también cumplimos, que este viernes la venimos a dejar, y no hemos tenido ninguna respuesta, y la verdad es que ya estamos necesitados, ya días. Con hoy son 225 días con los negocios cerrados, ¿verdad? Y tenemos deudas, a mí me están sacando de locales a muchos de nosotros, nuestros empleados no tienen trabajo, no tienen dinero, no hay cómo comprar víveres, y nosotros somos hondureños, tenemos derecho al trabajo. Muchas gracias. Vean algunas de las pancartas que ellos han traído, si nos prohíben la reapertura a los pares, ¿por qué cervecería sí puede elaborar? Dice, solicitamos que nos permitan entrar en las pruebas de pilotaje, así como a las grandes franquicias, necesitamos trabajar, si gasolineras, pulperías, mercaditos pueden vender, ¿por qué los bares no? Miren, por acá colocan, Alberto, más o menos, ¿cuántos son los bares que estarían entrando en este pilotaje que ustedes están solicitando? 46, le hemos solicitado dos veces, el viernes lo hicimos ya con forma legal, con el abogado de la asociación, y queremos trabajar, pues, porque mire, la situación es esta, las pulperías no han parado de vender cervezas, los mercaditos no han parado de vender cervezas, supuestamente nosotros somos los únicos que podemos vender cervezas, y aquí no se ha respetado nadie, ¿por qué cree usted que hay violencia doméstica en los hogares? Porque las personas se mantienen en estado de ebriedad en los barrios y colonias, eso ha generado violencia en los barrios y colonias, los únicos autorizados para vender bebidas alcohólicas somos los bares, punto, pues, tenemos siete meses, ocho meses de no poder trabajar, debemos luz, debemos agua, estamos en una situación en quiebra total prácticamente. Ustedes también estaban molestos porque manifestaban que a los políticos se les permitía hacer sus concentraciones con no solo 50 personas, sino que más, y a ustedes no. Es correcto, mire, imagínese que no hablar de ningún partido político, pero están exagerando las cosas, la gente no ha respetado ninguna pandemia, entonces, ¿cómo es posible que, a los bares no nos dejen a trabajar? Muchas gracias, Alberto Montoya, quien es parte, o es el presidente, mejor dicho, de la asociación de bares, que están solicitando en este momento, bloqueando en este instante por su molestia, la entrada principal del Comité Permanente de Contingencias, COPECO, solicitando de manera formal que se les apruebe un protocolo que ellos ya tienen totalmente listo, según lo han manifestado con asesoría, tanto de abogados, así como de médicos. Si no tienen consultas, en cámaras de mi compañero Luis Zelaya, les informó Nirvana Velasco. Muchas gracias.